Doctora Joaquín Fernández de Castro y Salguez, premio Medicina siglo XXI en Medicina Estética. Bueno, para mí significa que todo árbol se conoce por su fruto. Al final, todo el esfuerzo que he sembrado durante todos estos años lejos de mi familia y con lo que me han proporcionado mis padres y trabajar con grandes mentores y maestros, me ha hecho realizar este gran proyecto apoyada por buenas personas ejemplares para poder realizar mi sueño que tuve desde pequeña, que era ser médico y tener mi propio proyecto individual para hacer y cambiar la vida de las personas en otros ámbitos distintos, en otras especialidades médicas. Pienso que se ha organizado de una manera extraordinaria, da la sensación de estar en familia, independientemente de que estamos en un ambiente serio, científico, y yo me siento bastante surrealista estar compartiendo premios con personas con una trayectoria y con un ejemplo a seguir tan fuerte. Por tanto, para mí es un honor estar esta noche aquí, compartiendo con todos vosotros y compartir este premio con todos mis compañeros, porque esto no es para mí, esto es para todos de lo que estamos haciendo pequeñas cosas para lograr grandes cambios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!